Joder, tío, joder, tío ¿Qué se escucha ahora? Joder, o alguien ha abierto un portal al puto infierno o está revelando fotos ¿Qué dices, Jerry? Por ahí no hay nada, ¿no? Vale, venga, vamos para allá ¡Hostia, tío! ¿Manguera de jardín? ¡Es una nevera! Aquí no hay nada nuevo, o sea Vámonos, tío, vámonos Vale, 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 vale Venga, vámonos Ahora está rojo incluso esta zona del pasillo O sea, antes no estaba en rojo Estaba solo la otra sala Bueno, un niño llorando, tío Uy, qué mal rollo Lo odio, tío ¡Oh! Esto no estaba ¡Jerry, lo has escrito tú! Esto no estaba antes A mí que no me jodan Hostia, está abierto esto El bebé este jirafa Deja de llorar, coño Ah, no Pero no está llorando él Hostia, cómo se zarandea ahora, chaval Esto es una letra nueva Puedo escucharlo llamándoles del L ¿Qué es esto? Del Note No puedo hacer nada aquí Supongo que tendré que seguir, ¿sabes? O sea, y se ha apagado la luz de aquí Esto es lo mismo de antes, ¿no? Sí Hostia, macho Vale, vale Puedo escuchar Puedo escucharlos llamándome desde el infierno Cojonudo Y una risita No mola Joder, tronco Joder, qué puto mal rollo Jerry, ¿por qué has borrado de Hello? Vale Me voy O sea, me voy Voy a ver qué demonios pasa ahora, otra vez Hostia, ahora estoy Uh, mareado Coño, la puta que los parió los cuadros Que han cobrado vida Madre tú Que voy todo ciclado Mira, voy follado ahora Ya son las doce Ya son las doce Y está todo lleno de ojos ¿Por qué me muevo? Si te fijas Me muevo como No me muevo como una persona normal Me muevo como algo raro El bebé no está Ah, no, no, no Pues soy yo Pero voy follado No sé por qué Y ahora Y ahora el pasillo ha cambiado No me vais a dejar entrar Joder Vale, a ver Ahora que lo estoy pensando Espera, vamos a ir para allá Ahora que lo pienso Había O sea Aquí hay un agujero Pero es que hay otro baño Que O sea ¿Dónde está el otro baño? Porque también tiene un agujero Y había el otro lado Ahí estoy ¿Qué hay aquí? Y no puedo hacer ¡Oh, míralo! ¡Hostia, puta! Es momento de la acción Nuestra sociedad está totalmente podrida ¡Hostia, se la está Se la está trajeando Ahí, a saco Vale Se la ha cepillado ¡Oh, míralo! No hay vuelta atrás ahora Ahora ya voy Andando despacio ¡Míralo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Joder Cuño la madre que me parió Que los bebés jirafas hablan, tío Vale O sea, sé Que este tío se volvió loco Y por eso sé Se cepilló a toda la puta familia Y ahora sí me dejan andar normal Este es otro baño En el que no está el bebé ¿Sabes? O sea ¿Sigue saliendo el buje ese de raro? No Vale, vamos a seguir Vamos a continuar ¡Oh, mira, mira, mira! Aquí ya no Aquí ya no hay luz roja Vale, a ver El reloj se ha apagado, chaval Se ha apagado ya Cuidado, eh Cuidado Cuidado, Jerry Cuidado, Jerry Que no lo comemos Vale, vale Hay que seguir Hay que seguir Las letras esas Están borradas ya ¡Oh, oh! La casita está otra vez normal Siguen siendo las 12 No hay ni bebé Ni linterna Sigue estando Eso No me dejan irme ¡Eh! ¡Eh! ¡Jeje! Ojito, eh No me dejan No puedo hacer nada Aquí ¡Fuuu! No mola ¡Hostia, macho! Me estás poniendo La combinación El número ese Es el número Que decía el pavo Conociéndote Estás seguro De que verías Este juego No me ha dado tiempo A leerlo, tío O sea Muy rápido Pero Joder O sea Te lo juro O sea Es que solo podía hacer Kojima El puto Enrevesado este Y Guillermo del Todoro O sea Acojonante, chavales Bueno, ahora me imagino Que empezarás Desde el principio Y no habrá Ningún cambio Ni nada así Pero bueno En fin De otra forma Bueno, ya os ha dicho Chavales Like, favoritos Suscribiros Comentarios, sugerencias Y tal Espero que os haya gustado esto Que por cierto Espérate Una polla Acabado Life favoritos Te lo metes Por el culo Porque todavía seguimos Y ahora está todo verde Chaval Madre mía ¿Qué pasa? ¿Que nos ha invadido El espíritu de Robin Williams Muerto y Flavor? ¿O qué? Bueno En realidad Si acababa ahí Porque lo único es Un sustillo ahí Chorra Pero es que Independientemente De lo que hagas Sigue siendo un bucle Infinito Infinito Creo Creo que ahí acaba El teaser trailer Porque tampoco es que Lo deje muy ¿Sabes? Porque claro Como luego vuelves a empezar Y entras Y pasa alguna que otra cosa Es un poco raro Pero me ha gustado Me ha gustado muchísimo Ya sabéis Like, favoritos Suscribiros Comentarios, sugerencias Miraos el resto de vídeos Que son muy gilipollescos Los de mi canal Para todos aquellos nuevos Y nada Me ha molado Me ha molado que te cagas Estaremos muy atentos A lo que hace Kojima Con 7780 Este estudio ¿Sabes? Y con Guillermo del Toro Y a ver qué pasa ¿Sabes? Yo que vosotros Me metía en Twitter Me suscribía a él Y le seguía muy de cerca Las cosas que hace Porque A ver si suelta Alguna cosa nueva Que hay por ahí Pero bueno En fin, chavales Un placer Estar con vosotros Un salud Y hasta luego ¡Chao! ¡Chao!